El Miguel, práctico número uno. Me paro la raqueta aquí, ve a dónde está la viña. Un punto de contacto, ¿sí? Siempre se ha de lado. Ahora, el video de la fax. Creo que se ha de lado. ¿Cuántos sí? Practica número dos. Termina el go. Ten cuidado que la raqueta si está en línea en el dirección del otro. Mejor mil veces cada día a las 7 de la mañana, punto de contacto, otra vez adelante, pero ahora yo voy a cambiar el golpe, recta. Si me importa la rola mala, coja la y siempre lanche la rola Adelante. Y ahora hay mil practicos, Miguel, pero ahora es un buen practico. Ahora pega la rola en el pasillo. Y ahora voy a decidir antes donde, ahora yo voy a tres golpes cruzadas. ¡Gracias!